Con las emociones que sentimos podemos hacer dos cosas, gestionar la emoción y con la gestión superar la situación que lo provocó y aprender de ello, o podemos evitar y tapar esa emoción creyendo de manera totalmente errónea que las cosas se solucionarán por sí solas. Pero si hacemos esto de evitar y tapar la emoción esperando que las cosas se arreglen solas, lo que realmente estamos haciendo es ir acumulándonos de emociones mal gestionadas, es decir, ir acumulando montoncitos de pólvora dentro de nosotros. Hasta que un día una situación encienda, una chispa y termines explotando. Y la chispa que se dispare no tiene que ser una chispa muy grande, puede ser una chispa muy pequeña. Lo único necesario es que esa chispa entre en contacto con una parte de esa pólvora que tú has sido acumulando dentro de ti. Seamos honestos y coherentes, si tú no tuvieras pólvora dentro de ti, por muchas chispas que encendieran alrededor tuyo, créeme que no habría chispa que te hiciera explotar. Pero si tienes cargas emocionales sin gestionar, si tienes un barril con pólvora, es muy fácil que con cualquier pequeña chispa acabes explotando y termines enfurecida o llorando sin una causa aparente justificada. Pregúntate qué es lo que sueles hacer habitualmente con las emociones que no te gustan sentir. Contestando a esta pregunta te podrás hacer una idea de la carga emocional sin gestionar que llevas acumulando dentro de ti. Cuando no nos permitimos sentir determinadas emociones, lo que estamos haciendo es impedir descargarnos de su carga emocional. Y el efecto real es que nos guardamos toda esa carga emocional dentro de nosotros y la convertimos en pólvora que tarde o temprano terminará estallando. Lo que realmente te hace explotar en determinadas ocasiones es la pólvora que llevas dentro y no la chispa que ha encendido esa pólvora.